Aquí vamos conociendo la Quinta Vergara. Esta es la entrada entre toda la gente a la Quinta Vergara. Ustedes ven esa arquitectura hermosa, unos árboles. Así que por aquí estamos. Este es el parque. Hace como 35 años que nos visita este hogar. Como ustedes ven, algo hermoso. Aquí estamos todos. Este es el hogar hermoso de la Quinta Vergara. Muy bueno, como ustedes ven ahí. Ustedes saben que esto es un plátano. Quinta Vergara. Va a ir hasta el parque. Y aquí está todo. El escenario. De la Quinta Vergara. Cafetería Quinta Vergara. Y aquí vamos pues. Vamos entrando. Vamos entrando. ¿Ves? Como ustedes ven. Todo es un espectáculo hermoso. Donde hacen el gran espectáculo. De la Quinta Vergara. ¿Ves? Como ustedes ven. Es así. Así. Lucho muy bien. ¿Ves? ¿Ves? Como ustedes ven. Aquí ven ante todo este espectáculo hermoso. ¿Ves? Esto en el fondo todo esto es la Quinta Vergara. ¿Ves? Aquí vamos subiendo. ¿Ves, ladril? Corriendo arena, ¿eh? Pura escalones. Bueno, llega laanza. Pero aquí es más o menos, esta es la famosa Quinta Verdad, ¿eh? Aquí vamos a ir tanto, más o menos, es todo esto. Aquí, vamos a ver, todo esto es la Quinta Verdad, ¿eh? Qué hermoso. Este es el lugar bueno. Y esta es la herida. Bendiciones, ¿eh?